Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que hoy nos damos un lujazo en desayunos informales porque nos recibe en su casa nada más y nada menos que el señor Hugo Fatoruzo, a quien ya lo voy a saludar y le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Nadia, buen día. ¿Cómo están? Trabajando un poco. Trabajando bastante, pero la verdad que muy contentos de que nos recibas acá en tu casa. Y vamos a empezar hablando de esta celebración de los 80 años que vas a hacer, nada más y nada menos que en el Solís, pero algo atípico, porque vos no sos de celebrar tu cumpleaños. ¿Qué pasó? Me gustó el número, qué redondito, ¿viste? Si fuera, no sé, impar o algo. ¿75, 77, no? O sea, 80 está bueno, me pareció un buen número. Y con Albana empezamos a diseñar en un papel con la ayuda de Montevideo Music Group, también que nos ayuda en la producción. Y también le pregunté a mis amigos, a todos estos compañeros de... En realidad son compañeros con los cuales tenemos trabajos grabados. Ese es el asunto de por qué están invitados ellos. Por ejemplo, yo toqué muchos años con diferentes... Con Jaime Rosa he tocado, pero son proyectos de Jaime. Esta gente que estamos, estos músicos que están invitados y cantantes y esto, es porque ya hemos grabado, tenemos trabajos hechos. Con Ray Tambor, por ejemplo, que es un grupo que funcionó durante 10 años. Fuimos tres veces a Japón y hace 10 años que no tocamos juntos. Viene Hugo Elringo Tielman, bajista de Opa, viene... Está viviendo en Los Ángeles. Viene Iajiro Tomohiro de Japón y bueno, de los locales, estando Leo Malía, imagínate. Laura Canaura, María Bentancur, con Albana, nuestro dúo, Jaduo. El Cuarteto Montevideo con Pitufo Lombardo. Las músicas de Pitufo para mí son tan increíbles. El Coro de Niños del Sodre, dirigido por Víctor Medero, maestro Víctor Medero. Y bueno, invité a mis hijos. Digo, bueno, yo como efectivamente yo no celebro mis cumpleaños, por así decirlo. No hago un asado ni reunión de amigos, nada. Me quedo callado, hago todo lo que tengo que hacer. Para mí es miércoles, jueves, lo mismo. Para mi caso, ¿viste? Cuando dicen, no, porque es Navidad, que fin de año. Le digo, mira, para mí es jueves, porque ¿qué pasa? El almanaque cambia, pero yo estoy haciendo lo mismo. Estoy aquí, estoy en el taller amasando la masa, ¿está? Así que pregunté a mis hijos si vienen, vienen mis hijos. Uno está en Ámsterdam, el otro en Seattle, el otro está en Los Ángeles y Luanda, que está acá en Río Janadero. Vienen nietos, están todos invitados. Un no trío, Mateo Tonelo con Rolo Fernández. Ese es el grupo más fresquito de los cuales soy parte de la formación. Nuestro Quinteto Barrio Sur, querido, con los hermanos Silva, donde exponemos la temática de Candombe. Laura Canoura, con toda esta plantel. ¿No te alcanzaba una función con toda esa gente que nombraste? Y para cambiar también, no alcanzaba. Dos funciones y dos temas cada formación, ¿sí? Porque no da el tiempo y, nada, dos temas bien sabrosos para el público. No, y en un lugar emblemático como lo es el Solís, y otra cosa buena que está importante destacar, es que el que va a ver un show uno de los días, por ejemplo, si quiere ir a los dos, puede hacerlo, porque te das cuenta que todos los músicos que nombraste van a ser dos espectáculos prácticamente diferentes. Sí, creo que repetimos el 15%. Igual tenemos opciones para no repetir nada. Lo que repiten son algunos integrantes. Tomohiro toca las dos noches, Haduo toca las dos noches. Ah, está también en una de las noches trío oriental con Daniel Massa y Fabián Biodounic. En fin, hay música del corazón. Eso es lo que va a haber el 20 y el 21. Bueno, una música para celebrar a lo grande. Te quería preguntar, porque te he escuchado la manera que vos tenés de definirte, me pareció muy atípica y particular, que vos decís que no sos un artista, sino que sos un artesano. ¿Por qué? En mi manera de percibir la situación, cada vez que veo un artista, me parece que tienen unos requerimientos que no están en mi comportamiento. Quiero agua de no sé dónde, los kiwis de no sé dónde. Traemos una fruta exótica. ¿No pedís esas cosas en tus shows? Tocando con Opa en Las Vegas, fue este gran y popular Tom Jones. El corredor desde su habitación hasta el escenario tenía que tener tal temperatura. Digo, pero no puede ceder eso, no existe. Esa es una cosa que solamente en la cabeza de este animal existe. Y la mayoría de las veces piden cosas que ni comen, o no usan. No sé, no sé, no sé. Entonces, pero es porque yo relaciono el mote artista. Y porque sí relaciono, porque yo trabajo con notas. Hay gente que trabaja con cuero, otros con madera, otros con metales, con vidrio. Y yo soy artesano que trabaja con notas. Por eso no soy artista. Ni me hago el artista. Soy artesano. Le meto duro. Tremenda definición, me encantó. Bueno, yo te voy a pedir, porque esto es un lujo que nos dimos, yo dije al principio, pero más lujo va a ser, porque yo ya le pregunté, ella me dijo que sí, si nos podemos despedir contigo, tocando el piano. ¿Puede ser? Un poquito, pues que es que encantado. Muchísimas gracias. Y así terminamos de invitar a toda la gente que quiera acompañar a Hugo Fatoruzo con la celebración de sus 80 años que va a ser en junio en el Teatro Salis. 20, 21 de junio. Queda hecha la invitación para todos y yo me voy a despedir y los voy a dejar acá con el señor Fatoruzo tocando el piano. ¡Gracias! ¡Gracias! Tremendo, muchísimas gracias. ¡Qué grande, qué artista! Impresionante que tenemos a nuestro país. Bueno, muy bien, ahora seguimos con Nadia en una nota que realizó.